Sí, estoy más tranquilo ahora que ya pasó el torneo. La verdad que estuvo muy bueno porque había mucha gente, muchas embarcaciones y bueno, por suerte terminé como quería y bueno. Contanos, ¿en qué categoría estuviste participando? ¿Cuánto fue el recorrido que tuviste que hacer? Yo corrí 5 kilómetros, que se largó ahí en el barrio Los Paraísos, hasta la costanera de Colón. ¿En qué tiempo hiciste la carrera? Eso lo hice en 5 kilómetros en 47 minutos 9 segundos. Contanos, ¿en la previa cómo te sentías? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? Sí, cuando largué estaba un poco nervioso porque justo largamos y me pasaron como 3 o 4 y después a lo largo de la carrera lo fui pasando. ¿Cómo fue el desarrollo? Me estás diciendo que por ahí te costó la entrada, pero ¿en qué momento por ahí pudiste acomodarte un poco también en el río? Sí, por ahí cuando largamos empecé cuarto, después más adelante pasé dos y ahí en el final pasé al último. Ahí en el último, el trono final, ¿pudiste pegar esa ventaja? ¿Sacaste una buena ventaja sobre tus otros adversarios? Sí, le saqué bastante. Me decís que había mucha gente allí en Coronda. Sí, había mucha gente, muchas embarcaciones y muchos chicos. ¿A vos te acompañaban tu hermano y te acompañaba Coco? Sí, estaban ahí en la piragua que me hacían el aguante. ¿En qué te apoyaban? Por ahí hablabas con ellos, estás muy concentrado en el agua, no tenías mucho contacto. No, sí, yo me concentré en nadar y bueno. Y me concentré en nadar y bueno, ellos por ahí eran como un apoyo más que estaba ahí por las dudas, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos, Pablo, ¿quiénes te estuvieron acompañando? ¿Estuvo tu familia presente? Sí, estuvo toda mi familia, mi mamá, mi viejo, estaban todos mis tíos, todos mis primos, así que éramos bastante de San Carlos en Coronda. Eso me imagino que también fue un apoyo importante. Sí, sí, estuvo muy bueno. ¿Y qué te dijeron ahí en tu casa después del gran triunfo que tuviste? No, sí, me felicitaron y bueno, ahora el año que viene, si se puede, vamos a intentar hacer la carrera más larga, la de 9 kilómetros y vamos a ver si llega. Claro, vos competiste en la carrera de 5 y hay una carrera de 9 kilómetros que te interesa también para el año que viene, poder participar. Sí, el año que viene, si se puede, vamos a hacer eso. ¿Te interesó toda esta experiencia nueva que tuviste? ¿No habías tenido experiencias previas con la natación o sí? No, no había nadado antes en el río, pero estuvo muy bueno, me gustó y bueno, ahora el año que viene, si se quiere, vamos a ir. En la previa, nosotros habíamos hecho una nota con vos y nos contabas que practicaste mucho en las piletas de Argentino durante todo el mes de enero. No, sí, todo enero en Argentino, una hora más o menos nadando y bueno, después fui a practicar dos veces allá y el torneo. ¿Y alrededor de cuántas piletas diarias hacías? Y 100, 120 piletas diarias. Una buena cantidad, la que estuviste haciendo en Argentino, 100 piletas, yo no puedo hacer ni siquiera 5, podría ser. Sí, son bastantes piletas, aproximadamente una hora, una hora y media le pongo por día. Pablito, contanos, ¿te estuvieron dando unas medallas, alguna distinción después de lo que fue el logro que tuviste? Cuando terminó el torneo que llegamos ahí, había un refrigerio para los nadadores, había fruta de tomar que aportaba a la municipalidad de Colonda y después me dieron dos medallas y un diploma. La atención y lo que es el tema de la organización, me imagino que también satisfecho con ese tema. No, sí, el torneo muy bueno, organizado, todo muy prolijo. ¿Se sintieron cómodos desde un primer momento? Sí, sí, estuvo muy bueno y bueno, ahora tengo amigos ya en Colonda que lo hice gracias al torneo. ¿Viste amigos también en el torneo? Sí, sí. Eso está bueno también, también conocer un poco de gente nueva, también gente que por ahí tiene otras experiencias, siempre es positivo. Sí. Bueno, vos me dijiste Pablo, entonces que tu idea por ahí, después de esta experiencia, porque también me imagino que eso es como un impulso que te está dando, el tema de la experiencia que tuviste este año, me imagino que el año que viene también apuntando a los cañones para poder competir de vuelta. Sí, sí, vamos a ver si se puede, vamos a hacerla más larga. Pablo, contanos vos, ¿qué edad tenés? Tengo 14 años. Sí. Y además de la natación estás haciendo fútbol, ¿puede ser? Sí, practico hoy de argentino, estoy en la categoría séptima, bueno ahora durante el invierno vamos a hacer fútbol y después en verano arranco de vuelta con la natación. ¿Va a llegar algún momento en que vas a tener que decidir entre el fútbol y la natación o quizás por ahí, hoy tu prioridad es el fútbol, la natación, una actividad por ahí de verano? Sí, sí. Es así digamos, o sea, la prioridad que tenés hoy en día. Sí, el fútbol, voy a seguir haciendo fútbol y bueno, la pileta la hago en verano cuando se corta el fútbol. Genial. Bueno Pablo, nos ponen muy pero muy contentos porque bueno, sabemos el sacrificio que hiciste, realmente un mes seguramente con mucho trabajo, mucho sacrificio también, porque nada más meterse el agua. Vos me contabas que tuviste dos experiencias previas en el río, o sea que no era por ahí algo tan nuevo. No, sí, había ido dos veces a practicar antes y bueno, después en el torneo se puso todo como quería. ¿Algún mensaje final, algún agradecimiento que quieras hacer? Porque me imagino que también le querés agradecer a mucha gente también que te ayudó, también a la gente que por ahí te dijo, che, estaría bueno que compitas acá, ¿por qué no te animás? No, sí, a toda mi familia, bueno, a Coco y a mi hermano que me acompañaron en la piragua, después estaban mis abuelos que fueron todos, mis tíos y todos mis primos, todas mis familias. ¿Y tus amigos también te apoyaron, te dijeron algo después de todo lo que hiciste? Sí, mucha gente de San Carlos me agradeció por el triunfo y bueno. Te causaste una revolución realmente, había mucha gente detrás que estaba esperando que te vaya muy bien y que se puso realmente muy contenta con el resultado que tuviste. Sí, sí, les agradezco a todos los que me saludaron y bueno.